Vamos a hablar de la palabra bajo el tema la importancia de tener el fuego de Dios encendido en ti. Amén. La importancia de tener el fuego de Dios encendido en ti. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de un verso conocido por lo que lee la palabra de Dios. Estamos hablando de una palabra que le habla el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Timoteo era un joven hijo espiritual de Pablo el cual fue creciendo en la doctrina apostólica del varón de Dios. y Timoteo fue un muchacho que se dejó conducir por las enseñanzas del apóstol. Por lo tanto ese muchacho tomó un gran auge de crecimiento espiritual. de tal manera de tal manera que llegó al nivel de que de ser pastor de aquella iglesia de Éfeso. Un pastor joven un pastor con poder un pastor con unción un pastor con conocimiento un joven lleno del poder de Dios porque aquel joven fue ungido por la imposición de la mano de los apóstoles y a su nombre pero vemos que como a todo ser humano a todo sierva a todo siervo de Dios le llegó como un momento de crisis al joven Timoteo parece que ese fuego pentecostal ese fuego que había proyectado el varón de Dios estaba un poco apagado tal vez por las fricciones tal vez por los problemas la lucha la batalla y la guerra que estaba llevando a cabo el joven Timoteo Pablo dándose cuenta de la situación aleluya le escribe estas cartas cantas Timoteo aleluya y le dice Timoteo mi hijo aleluya en una palabra dominicana sacudete wow 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 que es lo que está pasando contigo veo como que está venguando en el fuego de la unción del espíritu avanza y le dijo si tú quieres proyectarte si tú quieres mantenerte si tú quieres estar firme aviva el don del fuego del espíritu santo que hay en ti que la guerra no te haga menguar que la prueba no te haya de fallecer aleluya que lo que tú estés pasando no te haga aleluya como aleluya aflojarte de este camino este es un camino de estar bien seguido del poder de la palabra de la unción del espíritu santo del fuego del evangelio del fuego de arriba de lo alto no hay tiempo de dejarte que va a que orientar por ninguna situación que está pasando en estos últimos días wow iglesia sacúrete wow Dios mío sacúrete oye iglesia muévete en el espíritu santo hay momentos aleluya en como que no podemos pero déjame decirte que si se puede porque lo que Dios puso en ti aleluya no se ha ido todavía está ahí lo único es que está pagado y esta noche fuente de gloria el espíritu santo te dice avívate que yo estoy ahí contigo ah Dios mío ah un peligro es un peligro vivir sin esa presencia es un peligro en este camino vivir sin esa unción es un peligro vivir sin estar debajo de esa cobertura del espíritu santo wow la iglesia puede sufrir grande consecuencia si el fuego de Dios no se está moviendo en ella la iglesia de Dios tiene que ser una iglesia aleluya aleluya de movimiento tiene que estar como el tiburón aleluya en el medio del mar el tiburón está en todo tiempo meñando la cola alabado sea el nombre de Dios porque si se para se hunde y se ahoga en su propia agua el cristiano que no se sacude en estos tiempos malos si se para se ahoga caldo en la iglesia uff llama guerra llama es tiempo iglesia de que nadie te detenga es tiempo de que nadie te turbe iglesia levántate con espíritu santo y fuego proclamando el evangelio aleluya de la paz testificando del evangelio de Cristo wow dando a conocer el poder que hay en la iglesia wow Dios mío aviva 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 el don de fuego que hay en ti que tu recibiste un día que tu hablabas de mucha lengua y lanzabas el espíritu que es lo que está pasando que hace días no te oigo levantarte bajo la unción del espíritu santo wow aviva el fuego del don de Dios eso fue un regalo de Dios no dejes que se apague en tu vida si se apaga el fuego del espíritu santo en tu vida te va muriendo todo el camino wow iglesia aunque otro se apague al lado tuyo prendete a ver si puede prender al otro que se apagó pero no te dejes a parar por los problemas no te dejes a parar por la crítica hay gente que cuando lo critican le echan un balde de agua fría encima mire a mi no hay balde de agua fría que me enfríe porque el fuego que yo tengo no es de aquí no es de leña el fuego de lo alto el fuego del espíritu santo de Dios que me enfríe 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 Gracias.